Hola, amiga o amigo, salieron corriendo Pedro y el otro discípulo y llegaron al sepulcro. Él vio y creyó. Esta puede ser la síntesis del Evangelio de hoy, que está tomado de San Juan, y dice así. El primer día de la semana María Magdalena echó a correr, y fue donde estaba a Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos. Pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio las vendas en el suelo. Pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Seguramente te llame la atención de que, en plenas fiestas de Navidad, estemos hablando de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Pero es que hoy celebramos la fiesta del evangelista Juan. Es el personaje central de este evangelio. Eso sí, siempre para nosotros los cristianos, el personaje central es invisible. Es el mismo Jesucristo, que vive hoy con nosotros y camina a nuestro lado. Pero estamos hablando de San Juan. Como ves, ha mencionado a tres personas que conocieron a Jesús muy de cerca, y que le amaron apasionadamente. María Magdalena, Pedro y Juan. Cuando murió Jesucristo en el Calvario, los tres pensaron que todo había terminado. Que había sido un sueño muy hermoso, con un final terrible. La muerte de su amigo en una cruz. Y de pronto empezó a correrse el rumor de que el sepulcro estaba vacío. La Magdalena estaba desconcertada, y fue a contárselo a Pedro y a Juan. Y ellos salieron corriendo. En realidad, ese camino hacia el sepulcro es también un recorrido interior. Seguramente a lo largo de ese camino, Juan iba pensando en el maestro. En los dichos de Jesús. En su libertad contagiosa. En su amor a los espobrecidos. En su cercanía a los pecadores y a todos los que necesitaban una mano. Y fue recordando cuanto Jesús había dicho. Y entonces dice que al llegar al sepulcro, fue y creyó. No es que llena por un sepulcro vacío. Si estás buscando quién es Jesús de Nazaret, nunca te vas a convencer de que es el Hijo de Dios por signos externos. Escucha más bien a tu corazón. Mientras lees y meditas el sermón de la montaña. Mientras contemplas cómo se acercaba a los que nadie quiere. Mientras te acercas a su libertad contagiosa. Mientras meditas en él. Sencillamente delante de un sagrario. Espero que también tú llegues y creas. Te espero mañana en Dios Existe V.